¿Qué es el protocolo? ...tengan mayor difusión para que tanto las personas, las familias puedan acercarse a estos lugares como para que se les dé también más apoyo a estas instancias. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en educación el tema de la psicología y la orientación educativa está teniendo ciertas deficiencias en cuanto a estructura humana y ahora sí que física. Entonces son temas que luego, por separado, también hacen que los protocolos no sean tan efectivos. ¿Cómo lo explica esto? Mira, por ejemplo, en las escuelas, que es un lugar donde tenemos la mayor población de niños y adolescentes cautivos, se pueden detectar factores de riesgo que impactan directamente en su salud mental. Pero a la hora de atenderlos ya no es tan eficiente el trato. Las instancias que corresponderían a hacer eso, por ejemplo, la orientación educativa en la SED, está céfala desde hace un par de años. Entonces ellos serían los encargados de recibir todos estos casos, darle atención y darle seguimiento para que los chicos no llegaran a tener situaciones que pusieran en riesgo su vida o la de alguien más. ¿Y hablar de la necesidad de un psicólogo por cada institución? ¿Están muy lejos? Sí, están muy lejos. En las secundarias, por ejemplo, están desapareciendo las figuras como tales. Porque muchos colegas licenciados en psicología, por más que se forman, les conviene mejor ser docentes. El campo de la orientación educativa es muy extenso, no es nada más decirles el perfil vocacional, sino es hacer toda una serie de evaluaciones, seguimientos. Es muy extenso, es muy demandante y los salarios no se comparan con lo de un docente. Entonces me pasa y lo hemos vivido. Muchos de los colegas dicen, bueno, prefiero presentar exámenes de oposición, voy como docente, tengo menos carga laboral, me va mejor económicamente y tengo menos responsabilidades. A la hora de ser orientador educativo, tienes que entrarle a la hora al toro por los cuernos, tienes que afrentar chicos que tienen problemáticas muy severas, desde el cutting, desde violencias, desde mucho tipo de cosas y con pocos recursos. Entonces esos temas son temas medulares. Habíamos hablado en algún momento que para poder atender el fenómeno del suicidio tendríamos que estar ligados, tener un sistema. Yo como institución de salud mental, por ejemplo, o como salud en general, debería recurrir también a instancias como el arte, el deporte y estar en conjunto para decir, tú sabes que este grupo de chicos tiene estas dificultades de salud mental, entonces te los mando a ti que eres especialista en arte y este tipo de arte le conviene mucho a estos chicos. Depresivos, pues que tengan artes plásticas, personas de control de impulsos, pues que se vayan a hacer obras teatrales, cosas de ese tipo. Entonces, pues sí nos falta mucho para poder implementar los protocolos como deberíamos. ¿Qué es lo que está? La evaluación.